Hola Hola gente, ¿cómo estáis? Pues nada chavales, aquí estamos de nuevo en un nuevo directo y nada estoy sacando los dinos que he traído de otro servidor para que vaya pasando el tiempo mira este que chulo este este bulldog, para que vaya pasando el tiempo para poder sacar crías y demás tengo bichos muy chulos, pero no sabían los colores en las fotos, porque hacía mucho que no les sacaba y tiene que pasar el tiempo de de apareamiento por si quiero criar algunos vamos a ir sacándoles todos tengo bichos muy chulos y haciendo mantenimiento más que todo en la base como ya hice ayer también he guardado los reses y vamos a sacar todos los bichos pequeñitos que tengo aquí y los voy a guardar en la crionevera igual ordeno todas las crioneveras que las tengo bastante desordenadas y bastante lioso todo la verdad vale vale, tengo que sacar vinos navideños porque ya llegan las navidades rojos y verdes básicamente y blancos mira este que chulo es este lumikeko eh esta guapo verde, rojo y blanco muy chulo vale, quiero criar ese bulldog negro que tengo ahí a ver si luego lo puedo preñar y tirarme un rato porque este bulldog que es por ayer me dieron un bulldog bastante cheto este es macho a ver si este que tengo aquí es hembra y puedo sacar uno con las estadísticas este es... ah, es macho también es una pena eh porque ese rojo está cheto y ese está muy guapo vale, tengo otro cheto por ahí le tengo que buscar vale si lo encuentro voy a intentar también criar, mira hay otro blanco y verde a ver un poco verde y rojo mira que chulo un poco verde y rojo no son de nivel muy alto pero bueno están muy chulos vale, tengo arriba más tengo que bajarle si no tienes una crío nevera esta voy a tener todos los animales estos ahí voy a ver de bosque muy chulos lo malo de estos animales es que dan mucho lag para eso les voy a volver a guardar si que me gusta tener siempre afuera unos pocos de estos porque me gustan verles pero da muchísimo lag en la play 4 no es que vaya muy bien este juego no tenía que ir a jugar al ordenador a verlo pero claro, empezar de cero en el ordenador como que tampoco en el ordenador además el juego ya está ya está básicamente en sus últimas instancias bueno, todavía van a sacar dos mapas hasta que saquen a rojo pero prefiero mantenerme aquí lo que me queda aunque vaya mal vale, compi no me hace falta sacarle vale, compi no me hace falta sacarle y estos creo que son normales, vale les tenía al final básicamente porque estos son los que me llevo a la cueva a ver si mueren me da igual eso es azul y rojo bueno, es que me tienen que salir porque esto les tenía aquí sacados pero bueno, les voy a sacar y dos luminosos bueno, pues ese no es y dos luminosos vamos a ver es lo que tiene mantenimiento, ¿no? que se tardan un baldonte vale, pues vamos a empezar a guardar bichos por aquí desde por aquí para allá una cabrita muy chula a la saca mire ese plumino ese lumigueco también que he hecho son chulísimos los lumiguecos los lumiguecos y los luminosos me encantan las cabritas, pues bueno, están chulas pero sin más y... los bulldogs lo mismo ese bulldog es rojo entero, eh vale, que van saliendo las gamas de colores y demás mira, a este le quedamos un día, cinco horas, ¿no ves? hay que ir sacando los niños para que vaya cambiando eso ¿eh? tiene muchos rojos muchos rojos y... colores distintos vale, vamos a seguir guardando bichos este lo voy a dejar fuera de momento este lo voy a dejar fuera de momento mira este que chulo también mira este que chulo también pam 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 de este verde y blanco me gustaría sacar huevo me voy a dejarlo a ver de ese verde y negro a ver si puedo sacar huevo a ver este es este es macho y este es... y este es macho también pequeño en serio? todo macho aquí o qué? listo para parear y listo para parear vale, pues tengo que buscar una hembra una hembra que me llame la atención que a ver si es blanco a ver si tengo atención es macho también en serio? es macho también en serio? este verde 202 macho también este? que van a ser todos machos? si también es macho este es hembra es que no me... no me voy a dejar hecha porque es el único hembra que tengo no me voy a dejar que tengo aquí no me voy a dejar a ver, eeeeeehhh a ver, eeeeehhh ahhh 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 a ver, se hembra, pero puede... 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 puede preñarse comportamiento habilitar apareamiento Comportamiento, habilitar apareamiento. Vamos a ir sacando el huevo. Mientras voy recogiendo. A ver, ¿tú qué eres? ¿Macho? Todo macho. ¿Machos va bien? ¿Me vas a sacar? ¿Este qué es? ¿Macho también? ¿Macho tras macho tras macho? ¿Macho? 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 Vamos a quitarla, puedo seguir guardando los bichos. Aquí hay unos pocos. Vale, me ha tirado. No es de extrañar. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vale, a ver si acaba el evento. Si es que no se ha acabado ya, la verdad. Último día del evento, parece que es hoy. Pam, 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 pam. No se puede decir esto, que estos son normales para coger tira a la curva. No me prendieron una vez de ripen, la verdad. Vale, verde y rojo, perfecto. Y este, rojo, pam, perfecto. Me han salido los que quería. Vale, control de temperatura. Vale, vamos a aumentar. 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 Vale, control de temperatura. Más uno. Más uno. Más uno. Treinta y dos graditos. Vale, pues solamente hay que esperar a que se incube. Esperar a que se incube. Vale, tengo que guardar a ver esos luminosos. Normal. Este me lo guardo. Y eso es ya todo normales. Estos son bichos que me pueden matar, por decirlo así. Pues los tengo para ir a la curva. Tengo su tiempo aquí. Hay que sacar criopods. A ver, ¿sí? Me lo Arts, ¿no? No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahí lo veis, me temen veneno. Obviamente no spot se. Parece que no, pero hay un montón de bichos de estos, eh Tengo un montón Y todos son bien chulos Vale, pues ya me han sacado todos No sé si me van a coger todos en la nevera, eh No me caben, no me caben Flipas de los que hay Eh No sé por qué he dejado esto Ah, no, mierda A ver, no pasa nada ¿Dónde está? Es una putada, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Me fastidia por las criberas vacías Vale, voy a subir arriba, que tengo más neveras Un segundo Igual tengo aquí dos cumbas que puedo usar Vale, aquí tenemos los reis Dragones de estos Aquí tenemos reapers Muchos reapers Y aquí tengo los estos Aquí tenemos los... no sé si también hay reapers Bueno, está todo... he dicho que tengo todo más mal Vale, voy a poner otra nevera ahí al lado Y me subo todo de arriba Voy a sacar los reapers de ahí Para no tenerlo mezclado TRIPE 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 Vale, perfecto Vale, perfecto Ahora tengo que vaciar las vacías Quizá las criopods vacías Lo dejad aquí Vale, si aquí tengo criopods vacías TRIPE 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 Bastas TRIPE TRIPE No estoy... no lo dejes No llenas No llenas No llenas TRIPE TRIPE No llenas No llenas ¿Por qué me están lo mirando? No me voy a subir la rueda de los planetarios A ver... A ver... Creo que aun sacándolas Tío, todas vacías no me van a entrar, ¿eh? Uy, igual sí, hay muchas, hay muchas vacías Uy, igual sí, hay muchas vacías Hay muchas vacías Hay muchas vacías No me caben todos, no me caben ni de coña, no me caben todos, pues nada, me metemos aquí. Dragones con dragones, 72, aquí tengo que traer ahora a los otros, vaya, pues dragones con dragones, no hay, pero no hay más. Esta no la tenemos, lo hacía. Vale, me llevo todas estas criobobs, vamos a coger un par de crioleveras, seguro que tengo. Cuatro, cuatro está bien. ¿Dónde están mis escaleras, por favor? Vamos a escribir escaleras. Ahí estamos, la viada otra vez. Mira mis nutrias, qué chulas. Me va a tirar otra vez, bueno, es que es eso, es que te tardo una hora en tirar su miquietia, que me tire y listo. No te estiré a por eso. No, 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 no. Ya me salgo yo, antes de que me tires. Madre mía. Ahí vamos. Adiós. 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 Tengo una pared de piedra. 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 Tengo una pared. Tengo una pared de piedra. 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 y 3.900 de esta, esto es un cacheto y es mujer 245 222 187 vamos a mirar aquí los bulldog si es que hay alguno a ver 192 357 222 y 310 vale, vamos a dejar este que tiene 1.000 pero no tiene estamina este tiene 3.900 de estamina 1.600 de daño vale, este es el chico vamos a apriñarlo si puedo, que no lo tengo creo que sí creo que sí, que no tengo problema no se corta nada en el pari comportamiento, habilitar a pariamiento comportamiento, habilitar a pariamiento este cuánto, este tiene mucho daño pero también a ver, rango 900 capacidad de carga 3.000 ¿sabes? este tiene capacidad de carga 3.900 y rango de emisión 1.600 ¿sabes? está chetado está chetado está chetado ¿por qué no se preña? ¿por qué no se preña? ¿por qué no se preña? al revés ahí está te quiero quitar la luz ¿vale? a este le he criado yo que tiene 5.5.5.5.5.5.5 criado por acaso sí pues este no es el cheto tiene que haber tomado el cheto no se ha dicho nada igual era el otro que era hombre que guardaba vale, voy a guardar esos que tengo ahí que han quedado ahora no tengo criopos aquí no se ha dicho nada No traen más allá de las putas rayas de los compañeros Disculpa, pues me mira No traen más allá de las putas rayas No traen más allá de las putas rayas No traen más allá de las putas rayas Esto lo voy a meter aquí ¿Cuánto tardas en parir? Cuatro horas Son las seis, siete, ocho, nueve, a las diez Pues ya vamos al enseñador Se la dejamos a ir porque quiero sacar una tía también de... Cuando la saque porque igual nos queda navidades cuando salga en otro evento Tenemos eso hecho, hemos sacado a esos bichos Tendría que ordenar esta crionevera y la última Aquí tenemos tortugas, mantis, ovejas, mucha mierda Argentavis, anquilos Vale, el anquilos tengo aquí una pequeña problemilla Porque tengo unos anquilos muchos, pero no me da La pena es que no son... A ver, antes Ese es el problema, básicamente Vale, voy a cocer a todos los anquilos Mira, es que... A ver... Es que tendría que sacar dos estos bichos, ¿sabes? Para que... Y así voy ordenando Voy a sacar todo esto Ya sé que son muchos, yo no me voy a tirar un rato largo Voy a tirar mucho de esto, ¿eh? Voy a tirar mucho de esto, ¿eh? Voy a sacar las chatinas, en serio Voy a sacar todo esto Y por aquí tengo otra nevera Voy a sacar todo esto Son tres crioneveras, ¿sabes? Pero hay que empezar a ordenarla A los dos bichos A los dos 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 Son muchos Algunos los que tengo que sacar Muchísimos, más bien Putas achatinas Las ballenas esas Las vamos a dejar para el último, ¿eh? Aquí tenemos unas orejas que son patameas Pero ya no las quiero Igual las tiro a... Al fondo del mar Son muchos dinos, ¿eh? Maldita sea Tengo un máximo ahí también, me parece Este es tranquilo, azul y blanco, qué chulo, ¿eh? Y verde Azul, blanco y verde, está muy chulo Voy a sacar primero todos los anquilos, voy y desguardo, voy a hacerlo así porque si no me voy a hacer un puto lío Son muchos dinos Un manage Actuctor Certo Seguire Un�를 Hay muchos anquilos Esto ya suena aberrante Mucho más No Mira que chulo Amarillo y azul Pam 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 Amarillo Amarillo y Estos son tranquilos, son normales, pero están muy chulos también, son azules, verdes, pero azul medianoche, creo que sí, a ver si vamos a ir un poco más, es verde lema y azul medianoche, la verdad es que está muy chulo, tengo unos pocos dos, estoy criándolos cuando abrieron el... Bueno, cuando se salió el mapa, tuve el evento de verano y ahí les tame. La verdad que son una mierda, son criados, pero son tameados, no tienen mutaciones ni nada, y son bastante malos, pero bueno, están muy chulos. Tranquilos. Hombre y macho, ¿y este tiene daño? A ver. Este tiene daño, trescientos... Este tiene setecientos de daño, esto es bueno aquí lo que es. Hembra, y este es hembra también, ¿no? No, espérate macho, vamos a juntar este con ese. A ver, comportamiento, habilitar apareamiento, comportamiento, habilitar apareamiento. Igual no puedo sacar, ¿eh? Porque estaban guardados. Igual no voy a poder sacar huevos, es una pena, pero les voy a dejar fuera a los dos. A ver... Ah, pues sí que saqué huevos, perfecto. Pues eso lo han cambiado, ¿eh? Lo han quitado, porque a pesar de que esperar un tiempo... Yo no los he sacado y me he cambiado de ser con ellos, ¿eh? Eso lo han cambiado. Que es bueno que lo han cambiado, porque solo tener que esperarte un tiempo y tal es una mierda. ... ¡Suscríbete al canal! 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 Que son muchos Igual Igual recojo los anquilos Y los doidis, ordeno eso de momento Y Poco a poco, lo haré en más días Porque si no voy a volver loco Ya está otra vez lagueado, tío Es que es eso, es que luego encima Va como quiere Es como baja la puta conmigo a la Virgen O el agua Vale, pues esto ya casi lo tenemos hecho Vamos a guardar todo Mira este que ha hecho lo que bien se ve ahora Verde lima y Bueno, este es más feo que tiene naranja y blanco Pero estos de aquí abajo, mira Mira este que chulo que es Verde lima, negro, azul Medianoche está muy chulo ese Estos están muy chulos No sé si tengo macho Me lo imagino que sí Porque tengo unos pocos Estuve criándoles Mira este es macho y el agua guarda antes se sembra Por lo tanto sí que tengo macho y el agua Así que si quiero seguir sacando huevos de estos Puedo perfectamente En estos colores la verdad que aberrante Este, este, este anquilo aberrante estaría guapísimo También Fuentes Que Si iv Si ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!